Una vez más Escúchame Vuelvo a llorar Por no saber cuidarme lo que más amé Me equivoqué Dejé escapar La luz que entró en mi alma para iluminar Mi oscuridad Me perderé Tu cuerpo Y allí me encontraré Pues solo con tus besos Del cielo a caricias Si tú te vas Mi voz se irá No volveré a cantar Abrázame Más fuerte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Y sabes bien Que esperaré Mil años más Las noches no tienen estrellas Tu cuerpo Y allí me encontraré Pues solo con tus besos Quiero acariciar Si tú te vas Me conseguirá Volveré a cantar No volveré a cantar Solo tus labios Solo tus labios me pueden dar De beber No volveré a cantar No volveré a cantar Número Número No volveré a cantar Me perderé tu cuerpo y allí me encontraré Pues solo trae tus besos, quiero acariques Tú te das tu conseja, volveré a cantar Abrázame más fuerte hasta la eternidad Hasta la eternidad Abrázame más fuerte 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 hasta la eternidad